Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias Marcela por estar con nosotros, bienvenida, y bueno, quiero que mencionar cuál es su criterio, Marcela, respecto a esto, este pedido de juicio político que está haciendo la oposición al presidente Lazo, en donde se habla de concusión y peculado, pero una responsabilidad política de aquello, bienvenida Marcela, y sus criterios. Muchas gracias, Vero, buenos días con todos tus radio oyentes también, muchísimas gracias siempre por abrirme tus puertas para dialogar. A mí me gustaría enfatizar que yo no quiero salirme de mi especialidad, yo soy penalista, mi criterio va a ser penal. Importante de aclararlo. Sí, no pretendo, ay muchas gracias, no pretendo meterme en ámbitos ya muchísimo más técnicos, pienso que es importante para entender este tema, formar por ejemplo un equipo multidisciplinario en el que intervengan tanto constitucionalistas como penalistas, porque encontramos que en los juicios políticos hay como una especie de proceso mixto, si cabe la palabra, en el que si bien existen parámetros netamente políticos para poder llamar a juicio político a alguna de las autoridades que están señaladas, pues también en el decurso de este tipo de procesos están inmersos algunos principios y se comprometen varios derechos, pues que nos sitúan lógicamente o nos deberían situar lógicamente un escenario de completa responsabilidad jurídica al final, ¿no? Nosotros tenemos un informe que finalmente se presenta el día jueves dieciséis por la noche con la solicitud formal, tú ya bien lo has señalado, Vero, pero de todos modos vemos que al final del día el contenido de este documento viene siendo como la extrapolación de todas las posturas que hemos visto variar en estas dos últimas semanas, es un mismo contenido que ha tratado de ajustarse a lo que caiga, es decir, ha sido una bala al aire para ver qué disparamos, inicialmente se hablaba, acuérdate tú, de la comisión por omisión, es una figura que si bien pues nosotros manejamos en el derecho penal tal y como querían utilizarla en la asamblea, pues era completamente incoherente, así como termina siendo incoherente, pues la manera en la que trata con los mismos hechos ahora de justificarse tres aspectos puntuales que tú bien los has señalado, por un lado son las dos vinculaciones, pues en el caso de concusión y un señalamiento por peculado, ¿no? En el ámbito de esfera pública, a mí me queda la duda de si estos hechos efectivamente tal y como se han narrado en el informe van a poder ser efectivamente corroborables ya en el marco de identificar hecho, prueba, quiénes son los actores, una línea cronológica de tiempo, porque a ver, más allá de que esto sea un juicio político, está de por medio la imputación de un delito y no son delitos menores. Yo no pondría las manos al fuego por el señor presidente, pienso que todos hemos sido testigos de una negligencia que traspasa muchas veces la barrera de lo del sentido común, pero más allá de eso legitimar la incoherencia y negligencia con la cual los asambleístas ahora pretenden llevar este juicio o estos argumentos a juicio político, claro que preocupa, preocupa porque en lugar de tener un grupo de asambleístas con sus honrosas decepciones, a lo mejor legislando a favor de la sociedad, tenemos una serie, una caterva de asambleístas vergonzosos, porque este es un informe que ni siquiera al inicio guardaba temas de ortografía, temas básicos de forma incluso, y claro, ahora el proceso lo que nos, el proceso, me refiero al juicio político en donde nos sitúa, es un escenario de incertidumbre, porque de todos modos estamos supeditados todavía lo que diga el CAL, aunque sabemos lo que va a concluir el CAL, ya tienen incluso un informe favorable con criterio jurídico de esta unidad técnica legislativa, pero de todos modos pues estamos supeditados a lo que diga la corte, y de todos modos estamos supeditados al fin del día de lo que pueda pasar a posteriori en la asamblea. Son los hechos realmente digamos corroborables tal y como se ha planteado en el informe, yo pienso que no, y más allá de que sí me he metido estos días a seguir el tema, he escuchado muchos colegas muy brillantes en materia constitucional, pero de todos modos a mí me queda la duda de si el proceso de juicio político tal y como está concebido en nuestra normativa, fue concebido en su momento para blindar a la persona que esté de alguna manera pues en el poder, vemos que la corte constitucional no va a poder hacer un análisis de fondo, es decir, tú puedes, en teoría para que nos entiendan, ¿no? Entonces tú puedes decir, imputarle al presidente un delito sin necesidad de justificar la existencia del delito, es como decir aquí hay un asesinato, no hay cadáver, no hay arma y tampoco tengo constancia de que tú hayas estado en el lugar de los hechos, pero tú eres responsable de esa muerte, es más o menos esto en otras palabras. Yo pienso que no es satisfactoria la manera en la que se está llevando la política en el país, sobre todo desde el órgano legislativo, más aún cuando vemos figuras muy delicadas, ¿sí? La imputación de un delito a mí me parece excesivamente delicado, hay actores de por medio y la forma en la que los asambleístas han pretendido subsumir, que quiere decir una conducta que se va a adecuar a un tipo penal, es demasiado forzada. Veamos si es que esto prospera en la fiscalía, porque ojo, en torno a estos hechos está en curso una investigación de lo que sabemos, o son algunas investigaciones, y para mí lo que prevalece al final del día, más allá del criterio sesgado de la mayoría de asambleístas, o de, sí, porque hay sus honrosas decepciones, sí me parece importante que en el procedimiento se se evalúe la necesidad de, por ejemplo, quitarle este filtro o este impedimento a la corte, de analizar la materialidad de las imputaciones. Tenemos una corte que a lo mejor se vaya a ceñir a una legalidad estricta, sin analizar las cuestiones de fondo, y tendremos un inminente juicio político, o quizá esperemos que esto no prospere, que en derecho no debería, pienso yo, hay también un criterio que le apertura a la corte sensatez. De todos modos, al final del día, veamos, veamos cómo se lleva a cabo, son los interlocutores quienes tendrán que hacer la sustentación de estas acusaciones. A mí me parece que en este punto ya son demasiados llamados de atención los que ha recibido el señor presidente de la república en diferentes ámbitos, y por más que apenas no inicié solidarizándome y nuevamente reconociendo de alguna manera todo lo que ha pasado este fin de semana, cómo se apersonó, no se puede desmerecer estas cosas, pero este es un nuevo llamado de atención, es un nuevo llamado de atención en diferentes ámbitos, educación, salud, bienestar, seguridad social, etcétera, pero está en las manos también del presidente ver cómo se juega políticamente este tablero, vamos a permitir realmente que se deslegitime de alguna manera la poca democracia que tenemos, porque en manos de quién vamos a estar, de prosperar esto, de conseguirse las firmas, de concluir finalmente con la tacha del presidente y su destitución, pero sí preocupa bastante, te soy muy sincera, a mí me preocupa la calidad de asambleístas que tenemos porque en manos de ellos está una de las funciones más delicadas del país. Yo concuerdo con Marcelo y voy a emitir un criterio muy personal mío y esta creo que ha sido la peor asamblea que he visto de todas las asambleas que han pasado, pero bueno, y analizando este pedido de juicio político, se hablan de dos cosas en este informe de pedido de juicio político y según esta solicitud del presidente Lazo dice el informe, fue partícipe de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y para terceros, para esto los legisladores de oposición enumeran trece hechos relacionados con las irregularidades en la gestión de Luque frente a EMCO y mencionan que según la solicitud que Lazo no adoptó acción alguna orientada a conocer y corregir posibles actos de corrupción. Ahí también estarían hablando de una manera de una especie de omisión, pero no la mencionan directamente como omisión, ¿no? Sí, y de todos modos yo no entiendo por qué si es que hablan de una estructura, denuncian aisladamente delitos que a lo mejor ni siquiera van a tener lógica desde la postura presidencial, digamos, eres la máxima autoridad del Estado, ¿por qué me voy a inmiscuir en delitos menores cuando puedo ser partícipe de una delincuencia organizada? No quiero darles ideas tampoco a los señores asambleístas, pero la forma en la que se ha redactado el informe y se pretende tratar de adaptar la conducta del presidente, muy forzada, mira, yo no pondría las manos al fuego por nadie, si es que tiene que hacerse una investigación perfecto, pero analícese bien los roles, las posturas, la capacidad administrativa, no se puede simplemente imputar por imputar, lo que hicieron aquí es, sí, y los señalamientos son graves, de confirmarse esto en una investigación seria dirigida por fiscalía, pues estaríamos frente a un inminente proceso judicial, que va a tener relevancia y otro, y lógicamente otro tipo de connotación y criterios, pero de todos modos, no podemos dejar de desmerecer que, sí, se sigue haciendo alusión a algunas figuras, estructuras delincuenciales, el tipo de participación, el tipo de responsabilidad, todo esto ya forma parte de una imputación, y en alguna parte de este estropajo que pretenden llamar informe, hablaban también de inferencias, es decir, se puede inferir lo que en materia probatoria de derecho penal una inferencia constituye, es un ejercicio valorativo íntegro de la prueba, no es cuestión de coger aisladamente cualquier información que me llegó, por más respetable que sean las fuentes, tienen también una obligación de responsabilidad, a lo mejor el tiempo les apremió, aunque eso no justifica la calidad de información que ellos están concluyendo en su en su informe, si bien son trece o catorce me parece los señalamientos en cuanto a LUCA específicamente, ninguno de estos va a poder ser corroborado ciento por ciento, porque esto es un juicio político, y de todos modos está pasando a un segundo plano la responsabilidad de justificar la materialidad, por parte de los interlocutores sobre todo, ¿no? Veamos, veamos, Vero, si es muy preocupante. Bueno, son las siete con treinta y cinco, amigos, conversamos con la doctora Marcela Estrella Buccelli, ella es abogada especialista en derecho penal, y justamente le hemos pedido que nos ayude a entender, analizar este pedido de juicio político que está haciendo la oposición al presidente, en contra del presidente Lazo, y bueno, hablan de este delito de cohecho, de concusión, y por ejemplo, lo que se refiere al tema Petroecuador, la segunda acusación de concusión contra el presidente Lazo, que sostiene este pedido de juicio político, se concentra en el caso Petroecuador, y una supuesta venta de cargos públicos. Aquí, pues, los legisladores se hacen eco de las denuncias contra dos exgerentes de Petroecuador, como Italo Sedeño, como Guajiar, según esta solicitud de juicio político contra el presidente, el nombramiento de estas dos personas facilitó los escenarios para el cometimiento de actos irregulares. También menciona los legisladores argumentan que el presidente conocía, consentía y participaba de la concusión efectuada, lo que se desprende de la reunión que habría tenido el mandatario con Sedeño para abordar las denuncias de corrupción. El documento argumenta que hubo una participación del presidente junto con Sedeño y Agiar en la concusión que ejercían en Petroecuador para requerir contribuciones no debidas. Aquí son acusaciones graves, pero igualmente parece que están infiriendo que sabía cómo prueban aquello. No te olvides, Velo, que el antecedente de todo este escenario es también un informe investigativo periodístico que está siendo investigado por la fiscalía en este momento, que parte a lo mejor de indicios muy escandalosos. Lógicamente se sugería incluso la existencia o vínculos del gobierno con el narcotráfico, cosas muy serias, pero que de todos modos se siguen investigando a nivel de fiscalía, a nivel judicial. Esto por un lado me gustaría dejar muy claro. Así que este antecedente pasa a formar parte ahora de una especie de estructura que quieren darle en la que el presidente conoce, consiente, participa, y volvemos a los tipos penales que quieren imputarle. ¿Qué pasó con un enriquecimiento ilícito? Yo no entiendo cómo es que con la calidad, porque yo no me puedo meter a justificar si el presidente conoció o no, eso es algo que sus abogados tendrán que ver, pero lo que a mí me llama la atención es que estos hechos, tal y como se narran en el informe, no hayan sido subsumidos de otra manera, ni relatados de otra manera, más allá de la imposibilidad que va a tener también la asamblea de corroborar con prueba en mano, digamos, este tipo de situaciones. Tenemos un presidente que por un lado tampoco es que le mete demasiadas ganas cuando le llama a la asamblea o va y comparece personalmente a defender alguna postura. No, no, tenemos un presidente muy alejado en ese sentido, habrá que respetar su estilo, no comparto, pero de todos modos la respuesta que dé a este tipo de acusaciones tendrá que ser contundente y a lo mejor tendrá que lamentablemente revertirse la carga de la prueba y él tendrá que desvirtuar si es que cabe o justificar si es que cabe, contextualizar que es lo más lógico, porque también el silencio molesta hasta cierto punto. Pero yo me mantengo en que lamentablemente este tipo de acusaciones son tan sensibles que no pueden ser manejadas deliberadamente en un escenario político, necesariamente deben ser analizadas con un criterio criminológico. Será la fiscalía la única encargada hoy por hoy, porque así está la normativa escrita, la única que pueda finalmente concluirse es que hay elementos vinculantes y es que se puede justificar y demostrar más que nada que el presidente conocía, consentía, participaba y lo que ellos están planteando, yo insisto, no podría analizarse como delitos aislados, ellos plantean, es una organización delincuencial, lo que pasa es que está muy mal planteado, no tienen idea de lo que están acusando. Y como está planteado Marcela, este pedido tendría que pasar qué? Si es que yo estuviera en la corte constitucional, en estricto derecho me sentiría pues como partidaria de la segunda opción que te mencioné, yo no podría permitir que pase algo así, o sea necesitaría un poco más de sustento, sin embargo, si llega a pasar y fuera asambleísta y de mí dependiera el juicio político en la asamblea, me la pones difícil porque no debería prosperar algo así, ahora el tema es que tienen más días en la asamblea para conseguir los votos suficientes, cada vez vemos que el gobierno tiene muchísima menos aceptación, esto es un tema diario, y se preocupa, o sea, a lo mejor lo que yo espero es que sea un llamado de atención, que el juicio político no prospere, que los asambleístas por fin se sienten a hacer su trabajo, que nosotros mantenemos para que nos hayan tenido dos años prácticamente a punto de juicio político, sin ningún tipo de resultado legislativo relevante, yo pienso que esa debería ser la respuesta, ¿no? Pero vemos que hay demasiados aspectos individuales, comprometidos, demasiados intereses, y es evidente que quieren darse de baja al gobierno, yo sé que hay mucha negligencia de por medio, pero yo no sé si es que este sea el camino, si es que avalar este tipo de estropajo jurídico sea la vía. Además, con imputaciones de delitos penales graves. Y de esa manera irresponsable, ni siquiera saben lo que imputan, o sea, ni siquiera saben lo que leen, no es tan difícil coger el Código Orgánico Penal, la Constitución, o sea, son asambleístas, lo que menos esperamos es que caigan en este tipo. Bueno, digamos que puede ser cualquier profesión, pero tienen asesores que deberían tener conocimiento en la materia. Se entendería, ¿no? funcionan así, pero parece que no.